hola buenos días muchachas estoy aquí en mi carro porque les iba a subir el vídeo del del blog de este fin de semana pero se me olvidó grabarles esta parte así que se lo estoy grabando ahorita en la mañana voy estamos subiendo nuestro primer blog y estamos muy contentas espero les guste y para celebrarlo quiero hacer un giveaway vamos a hacer un sorteo estén atentas al vídeo ahí les voy a poner la foto de lo que voy a regalar y las reglas para el sorteo qué es lo que van a hacer o cómo se va a hacer el sorteo así que no dejen de ver el vídeo yo les voy a poner por ahí la foto y espero les guste y suscríbanse abajo y yo les dejo las reglas nos vemos hola muchachas buenos días hoy es domingo y nos vamos a ir a comer pensaba lavar ropa y ponerme a hacer el quehacer porque tengo mucha ropa que lavar pero dije no nos vamos a comer voy a llevar las niñas tal vez al parque o por una nieve natalia quiere ir por al parque y vengo que después no te la quiere al parque entonces no sé qué vamos a hacer pero nos vamos a salir de la casa porque en la tarde trabajo entonces quiero sacar a las niñas un rato y nos vamos a ratito hola muchachas ya llegamos a comer ahorita les enseño lo que vamos a comer está aquí delicioso se los recomiendo cuando estén acá en florida manden un mensaje vienen a comer este pollo delicioso miren qué bonito está el día hoy está hermoso entonces ahorita que me den la comida se las enseño para que vean qué rico se ve bueno y y y Gracias. 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 Ya llegamos al parque, muchachas. Vine a traer a las niñas un ratito. A Natalya le gusta y les gusta venir a este parque. Ahí está su curación y sus videos Quiere empezar su canal de YouTube Así que si lo hace Me gusta mucho hacer sus videos Y son muy divertidos Y tienen mucha creatividad Así que si abre su canal O si ya lo tiene abierto Le voy a decir que me deje poner su link De su canal aquí Y yo se lo paso Déjeme ver que anda haciendo la Natalia acá arriba Estoy vendiendo nieve, Natalia ¿Puedo tener uno? ¿Puedo tener un ice cream, por favor? Chocolate ¿Qué tienes en la boca? ¿Chicle? ¿Dónde está? ¿Mmm, blue? ¿Es blue? ¿No? ¿Ahí ya? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué te gusta de mí o mi hermano? Sí, es muy pesado ¿Puedes probar? ¿Tú debes probar? ¡Pero sí, mamá! Ay, no sé qué quédate Ay, mira mis sombreras No sé qué quiere No sé qué quiere Miren mis sombreras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yale! ¿Que puedes hacerlo? ¡No, no! este panecito tiene guayaba y queso como cream cheese esta delicioso se me caen los lentes esta bien rico este panecito tiene tiene guayaba ay no me le pusieron queso la otra vez si tenía queso si lo tiene que es tu nieve sofi ya natalia quieres nieve chocolate tu second child on ice cream dice que me va a demandar si la pongo en youtube asi que nos ahorramos la demanda si? bueno mas panecito ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Será que soy guantaja? ¿Será que se fodonga? ¿Será que sé lo que sea? Pero a mí eso no es lo mío Siento que está todo bien Yo admiro Tengo muchas conocidas que andan Siempre, pero con el moño Y todo colgado A veces digo, quisiera ser como ellas Quisiera tener ese Porte, esa actitud, ese todo Pero a mí me estresa Me estresa mucho Me estresa el pintarme Me estresa el peinarme Pongo mi blusa, me pongo mi short Me agarro mi chongo Y estoy bien Y al que le guste, bueno, y al que no, ni modo Lo siento, pero mi felicidad es primero Cuando me gusta darme una arregladita Pero así tan mínimo y tan sencillo Como que nomás la ceja Un poquito de delineado En el ojo, la pestaña Y un ruborcito ahí Y es todo, y es todo Porque yo No No me puedo estresar así Si verán que incómoda andaba ahora toda la mañana Con esa blusa Con ese escote Que estaba el escote hasta acá Y nomás andaba yo Y así Y así Que se me subía Que se me bajaba Con un galorón Y todo Y dije, ¿y todo para qué? Si se pudo haber evitado Miren nomás que gustó ando Bueno muchachas Las dejo porque Natalia está en el baño Y creo que ella me va a hablar Bye Mami I want to help you Hola muchachas Bueno pues ya fui a trabajar Y ya regresé Voy saliendo Son las 9.56 de la noche Ya voy a llegar a mi casa Este Y se acabó el domingo muchachas Un ratito salí con mis niñas Y ya Toda la tarde trabajé Y ya Ahora se acabó Creo Que mañana descanso No estoy segura Porque A veces nos cambian el horario de la semana Entonces no No sé si vaya a descansar O no Pero Si descanso mañana Mañana Me voy a empezar a hacer Mi rutina de ejercicio Otra vez Diferente Porque ya Le voy a cambiar Un poco Yo les informo Bye Ya está muchachas Aquí tengo Los premios Que les voy a dar Son unos moñitos Son unas diadimitas Que tengo De mi tienda Etsy Etsy Shop Diddy's Boutique Entonces Les voy a dejar Aquí las fotos Adelante Y Y como van a ser Para Calificar Para el sorteo Me van a decir Si notaron algo raro En el video del blog En el principio Que es lo que notaron raro Que había Diferente En mi persona Y Y me ponen ahí abajo Comentarios Que fue lo que notaron Y Puedo dejar el El sorteo abierto Por dos días Solamente dos días Y todas las personas Que me dejen abajo Lo que notaron O lo que miraron Y voy a hacer Un sorteo De esas personas Con una ruleta Y la que gane Se va a llevar Estas diadimitas Y estos moñitos Again Amén Amén Me dan